Madrid-Lisboa, 770 kilómetros en menos de 55 horas. Los participantes del Donuts Team somos Juan Luna John Pérez Tomás Iglesias Iván Martínez ¿Por qué nos llamamos Donuts Team? Porque nos gustan los Donuts. John, estoy como a un minuto de ahí. Llego ya, hay tráfico, pero bueno, nada. Me acuerdo de todas las bicis, no os preocupéis. Venga. Aquí tenemos la autocaravana. Tomás, concentrado. Concentradísimo. Y aquí tenemos a MasterChef Powerade Madrid-Lisboa 2018. Pedazo plato de pasta con Chef Luna. Y Tortilla. Y Tortilla. Y Tortilla, Tortilla. Ha sonado a Tontilla. La primera cena. A ver cómo llegamos a la última. La última cena. La última va a ser cochinino. Aquí veo mucha sonrisa. Ya verás luego en Lisboa. Mañana, mañana cenándose nada. No, 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 no. Y el desayuno de Lisboa va a ser cachondo. La última cena está Juan, está Tomás, está Dios. La última pasadilla. Que se hará todo Dios. Toma, a ver, corte su. Primer día. Primer día. Hemos dormido bien. Estamos haciendo cafés. Ahí con la Nespresso portátil de Tomás. Y un cloacao payón. ¿Eh? 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 La gente ya está con las bicis por ahí, muchas autocaravanas, nuestro desayuno de dieta. Cara sueño. Luego cara cansado. ¿Eh? Opa. ¡Venga, Tony! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Iván! ¡Ánimo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Camilo! ¡Venga, José! ¡Vamos, Natalia! ¡Venga! ¡Venga, chicos! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! Y Juan casi preparándose. Estamos yendo a Burgondo. Hay un camino. Y si queréis, paramos a... Y Tomás ha decidido conducir, cosa que le agradezco porque... Sí, mira, hay un punto de control. Si queréis, paramos un segundito, ¿eh? No, que nos hagan un segundito. Eh, nada. Os seguiremos contando. Ahí está el resto del team. Juan, saluda a la cámara. ¡Hola! Vamos en procesión. Estamos aquí en Burgondo. Ahí. Yo quiero algo, que si no, solo hablo yo. En la plaza de toros. ¡Uy! En la plaza de toros, los toros. Yo estoy aquí apojonado. Que tengo que empezar a subir ahora. Y va a haber más toros que vamos. La noche ha rosado por mí. Mira, qué bonita es la plaza. Gracias. Gracias. Lo mismo que no ha dicho toros. Ah, sí. De vuelta. Juan, ánimo, que te toca. Ahí. Va por ella. Tomás ya saldría de noche. Ahí. Ánimo hoy al toro. Eso. Las siete de la tarde, a punto de llegar John. Ahí tenemos a Juan calentando. Chavales, kilómetro sesenta y cinco. No me queda nada. Venga, ánimo. Chavales, en Robledo de Chabela te toco una teta. Y en Burgondo te la meto hasta el fondo. Voy por el kilómetro setenta y tres. Siete, tres. Venga, que llego. John, a punto de llegar. ¿Qué opinas, Juan? No, es que estoy deseando sudar ya. Empezar a sudar. Y ver los toros que hay por ahí. Mira, Tomás. ¿A dónde? ¿A dónde voy yo? Al que bajo, al que bajo. Estoy deseando llegar. Jajajajaja. Porque se me va a romper. Jajajaja. Ahí viene John. Hacemos el relevo. Tranquilidad, eh. Cuidado, eh. John. Lo he conseguido, eh. Jajajaja. El dispositivo. Te cojo. Tienes aquí, ¿no? Sí. Bien. Sí. Tranquilo, eh, Juan. Vale. Juan. Fuerte, eh. Venga. Venga, Juan. Muy bien, chaval. Bien adelante. Tres. Vamos los de diecisiete. Recuperando con una... Goals Rattler. ¿Qué? Que será de... Goals? Rattler. Pon una Mao. No, no. A saber dónde han sacado esto. ¿Nos han engañado? ¿Tienes Rattler? Sí. Pon una Rattler, eh. ¿Eh? Ponle Rattler. Sí, ponle Rattler. Jajajaja. Está bien. Seguimos. Seguimos. Los últimos instantes antes de salir. En la primera etapa. Por supuesto. Nocturna no se ve nada. Nada. Bueno. Algo se ve. Espera. A ver si se ve algo. Jajaja. He visto una luz. Jajaja. Suerte, chaval. A ver. Buenas chavales. No os asustéis. Me he caído. Banco de arena. Iba a comer. Me he echado mano atrás. Y bueno, me he ido al suelo. Me han ayudado unos. Tengo un golpe en la pierna. He roto un foco. Y voy con el freno trasero. El delantero no me frena. Aún así, creo que llegaré a meta. Voy más o menos por el kilómetro 19. También tengo un golpe en la cadera y en el codo. Pero bueno. Que estoy bien. Puedo continuar. Repito. No os asustéis. Venga. A para el Don Ustín. Acabo la etapa de Navaconcejo-Cañaveral. Me ha tocado besar el suelo. Llevo un poco mal indieta. Como bajando. Había cadavilla. Y bueno. Me he ido al suelo. He roto un poco. Me he quedado sin él. Tengo un golpe en el codo. Un golpe en la cadera. Un super golpe en la tibia. Ahora sí, hemos acabado. Nos ha acabado fuertes. Ahí. Estamos ahora en Alcántara. Esperando avión. Viene fuerte. Seguimos. Un saludo y muchas gracias a los de la Cruz Roja de Cañaveral. Que me han atendido de forma estupenda. Por lo menos le podían dar una camiseta de la organización. A ver. Están ahí. Se pegan todo el día. Hasta la una del mediodía. Desde madrugada. Atendiendo a gente que se ha caído como yo. Se lo merecen. Muchas gracias. No sé vuestros nombres. Pero chapo. Chavales. Kilómetro cincuenta. Esto va a tope. Venga. Chavales. Vengo de Navaconcejo de comerme un conejo. Me quedan diez kilómetros. Y me voy para Cañaveral a tomar sexo anal. Acaba de llegar John. Como un obús. Ahí. Está más fresco que una lechuga. Y eso que hacen casi cuarenta acabados. ¿De algo? Pues sí. Estoy como una lechuguita. A ver, miren. ¿La has visto? Una buena etapa. Mirita. Con muchos repechos. Un paisaje increíble. Muy bonito. Y nada. Ahora ya por la última. ¿A tope? A tope. A tope. Luego a tomar. A ver chicos. A avituallamiento. Kilómetro cincuenta. Ha quedado lo más duro. O sea que nada. Paro. Un auténtico infierno. Pero una buena aventura. Los toros me miran con una cara un poco rara. Pero bueno. Dominado. A ver chicos. Kilómetro sesenta y nueve. Totalmente descojonado. Qué calor. Qué paja. Nos tomo con tranquilidad. Vale chicos. Seventa y nueve. En el punto de salir. Perdón. Tomás. Ahí. Con un calor de muerte. Cuarenta grados. Está animado. Lleva. 800 litros de agua. De Powerade. Sus declaraciones. Estoy hasta las pelotas. Qué calor. Se va a poner manguitos. Mal dicho. El hombre manguera. Hola cuadrilla. Kilómetro cincuenta y dos. Sigo vivo. La parte más dura ya le he pasado. Ahora se nos queda ya la parte robadora. Mira. Quiero mi pizza. Buenas equipos. Kilómetro ochenta. Quiero mi pizza. Chavales. Chavales. Voy para el kilómetro cincuenta y uno. Esto tiende todo para abajo. Ir sacando cuchillo y tenedor que nos vamos a Lisboa por un cochinillo. Hoy sí. Me cago en la puta. Venga. Ahí. Fuerza. John. Llevo media de diecinueve. Estoy en el alto. Ahora tiende todo hacia abajo y hay carretera. No sé. Échale una horita o así. Chicos, voy por el kilómetro setenta y cinco. Siete cinco. En hora y media estoy por allí. Me he ido con un chico que es un fiel y me llevo aquí con el gancho. Venga. Vamos para allá. Vengo de Coruche que me coma en la chuche. Y voy a Lisboa que me coma en la boa. Venga. Vamos para allá. Yo estoy a diez kilómetros. Llego en nada. Veinte, treinta minutos. Pues acabamos la marquillitoa. Estamos esperando a John. Todos uniformados igual. Él también viene con el mayor de la Powerade. La gorrita, ¿no? Tiene que llevar casco. Ahí está Tomás. Ahí está Juan. Vamos, unos hachas. En quince minutillos estará por aquí. Duro, muy duro. Ya ha llegado John. Está aquí que se nos ha caído. A ver. Vamos chicos. ¿Qué tal? Vamos. 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 Nos hemos reunido en un restaurante. Todos sanos. Todos sanos. Para comer. Hidratándonos. re-hidratación. A comer cochinillo. Ahora viene el siguiente. A comer cochinillo. El siguiente reto es cochinillo. Etapa complicada. Cochinillo. Etapa complicada. La etapa más dura. poniéndonos cerdos con cochinillo el cochinillo restaurante de la parada muy recomendable hoy viernes 28 una semana justo después de Navadrín sigo con dolor las heridas es verdad que ya han cerrado sigo recuperando también John me está recuperando también se nos cayó el calor excesivo que evito Juan y demás me pasaron muy mal con 42 grados Tomás tuvo un peligro problema con la GPS pero bueno lo hemos supo solventado bien gracias chicos gracias John gracias Juan gracias Tomás por este papeazo de Madrid Lisboa que nos hemos pegado hemos tenido rositas pero es claramente repetible volveremos volveremos a la Madrid Lisboa no sé si este año o el siguiente pero hay que hacerla ¡Apa la Madrid Lisboa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!